Alberto Fernández se quiso diferenciar de Macri y de gobiernos anteriores que firmaron acuerdos con el Fondo Monetario. Recuerden que tenemos un historial enorme de gobiernos también peronistas que firmaron con el Fondo. Y dijo, yo voy a hacer, porque soy más democrático, que pase y se apruebe este acuerdo por el Congreso. Yo no soy como Macri, no soy como los anteriores. Quiso atar, surcir a toda la clase política y a todos los espacios para ese acuerdo que, por supuesto, tiene costo político. Y dijo, si nosotros lo tenemos que hacer, yo ato a la oposición. Vamos todos, nos atamos al palo mayor, al mástil de este barco impopular llamado Acuerdo con el Fondo Monetario. Pero la vida te da sorpresas. Nunca calculó Alberto Fernández que los tripulantes que se le iban a dar vuelta eran de su propio gobierno. En efecto, el kirchnerismo hoy se queja, y te lo vamos a contar en un ratito, de que ni siquiera tiene la letra del proyecto. Y están, les diría, furiosos. ¿Van a votar ese acuerdo en el kirchnerismo? Máximo que está en Santa Cruz para el inicio de clases de sus hijos. Una perlita en un rato les va a contar Lucía Salinas con respecto a eso. Está allá, no está acá. De hecho, se ausentó en el Congreso. Digo, ¿el kirchnerismo va a acompañar? Spoiler. Es decir, un poco te digo el final de la película. Ya el Senado tiene reparos. De hecho, va a entrar por diputados. ¿Y cuándo va a entrar? Mañana. Cristina dijo, sáquenme esto de acá. No va a entrar por mi reino, por el Senado. Que encima lo tengo en riesgo. Que entre por diputados a ver qué pasa. Y además te recuerdo algo. Si vos gustás de hacer acuerdos, nunca tuviste que haber hecho lo que hiciste ayer. Ayer, para darle el gusto a Cristina Alberto Fernández, en la apertura de sesiones ordinarias, dinamitó un puente frágil. Dijo, vos, oposición, vas a tener que rendir cuentas de la denuncia penal que te estamos haciendo por la toma de deuda con el fondo de Macri. Y como en una coreografía se levantó gran parte de la oposición, de Juntos por el Cambio, sobre todo el PRO, y se marchó del recinto. Si antes decían, tenemos la responsabilidad institucional de acompañar el acuerdo, hoy te están diciendo que no saben. Pateó un hormiguero innecesariamente para conciliarse con Cristina. Así las cosas hoy, tiene técnicamente el acuerdo, pero su propio proyecto de hacerlo pasar por el Congreso está en veremos. Acompáñenme. Ahí vamos. Voy a la mesa y voy a presentar a quienes me acompañan. Qué gusto es presentar a Ceci Buflet. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo le va? Hoy me animo a hablar. El lunes no sabía si se podía hablar o no, entonces... Bueno, como todas las actividades nuevas, cuando vas a Aerobox, cuando vas a Aerobox en el gimnasio, las primeras piñitas al aire son... ¿A Aerobox? ¿Qué es Aerobox? Yo no puedo trabajar con gente que es sedentaria. No, es una antigüedad total. Pablo de León. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, hombre? Bazán, te presento primero a vos. ¿Cuál fue la última actividad física que hiciste que no sé andar en bicicleta por moto propio? ¿Qué es? ¿Qué es? Como un carro a remote. Zap, está bien. Ay, por favor. Mirá con el dedo. Mirá con el dedo. Mirá con el dedo. Y está Jessica vos. ¿Y cómo estás, Jessy? Hola, buenas noches. Qué bien que desfilás. ¿Defilo bien? Sí, recorrés bien. Está muy bien. Me dice, anda más raro. Por acero Aerobox. Por acero Aerobox. Algún día voy a contar con... Esperen que tengo... Uy. Tengo una video. Aló. 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 ¿Cómo estás, Sergio? Qué lindo era. Jordano, punta del este. Qué lindo. Nunca debió haber avanzado el reloj y la verdad que los 90 para algunas personas era no su lugar en el mundo, era su tiempo en el mundo. Qué momentos, ¿no? Jordano. Ahí empezamos la militancia, así que sí. El lindo recuerdo. El AUCD. Sí, 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 sí. Uy, carpeteas en seguida, ¿eh? A ver cómo son los movimientos de manos, a ver la comunicación. A ver, mirá, mirá, soy un... Soy el nuevo moderado que te va a vender el círculo rojo en breve. Héctor no me... El próximo de ti, Héctor no me deja mentir en manos de Sergio Tomás. Bueno, Sergio Tomás. Che, perdón, ¿esto es todo noticias o todo dieguis? Porque en cualquier momento, no, te quedas con todo, ¿eh? Dicen que sos el Putin de Constitución, ¿eh? Bombardé en el horario de... No es así. Ojo, Bonnelli, que en cualquier momento se viene a dos dieguis. Bombardé en los 22. No, basta. ¿Por qué llamas? ¿Qué andas controlando, Sergio Tomás? Nada, no. La verdad es que me gusta el nuevo formato del programa. Te felicito. Una gran mesa de profesionales, dos horas. Pero, bueno, ayer vino uno que nos sacó el cuero a todos los políticos. Nos analizó de arriba abajo. Ah, porque Sarachaga, Rodríguez Sarachaga vino a analizar la comunicación no verbal. Y lo que pasa es que vimos a alguien que se llama Sergio Tomás Maza, asustado. Como perro que está cruzando la ruta y no ve el camión y le pasa finito. Esa fue la cara de Sergio Tomás Maza cuando le arrancaron, cuando Cristina le arrancó los micrófonos a Alberto. No, no, lo estaba disfrutando. Lo estaba disfrutando. Pero, bueno, es común que ustedes nos saquen el cuero. Hoy los quiero analizar a ustedes. A ver, a ver, a ver, a ver cómo es el análisis de la comunicación no verbal nuestra. A ver, a ver, director, por favor, que les quiero analizar los gestos, por favor, ponchámelo a De León. A ver, De León. A ver, De León. Ahí va, ahí viene De León. Ahí está. ¿Qué? Hola, ¿qué haces, loco? ¿Qué? Te extraño hace mucho que nos chateamos, ¿eh? Un confiazudo. Quiere arrastrar al huevo así. Somos como dos novios, cortá vos, no cortá vos. Mira, fíjate que Pablo, cuando está nervioso, siempre levanta las cejas y niega con la cabeza. Ahí está, ahí está. Él sigue mucho la filosofía del pato Galvarini, que es, aunque te encuentren saliendo a un telo, vos siempre negá todo. Negá todo. Es verdad. Muy bien. Se pone colorado el picarón, me encanta. Fíjese. Esa barbita te queda muy bien, ¿eh? Te da seriedad. Estás muy parecido a Horacio, un amigo. Pero no uso remera yo, yo me pongo traje. No, el que es informal es Bazán. A ver, ponchámelo. Vamos a Bazán. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y Bazán es al revés. En lugar de negar, asiente muchas veces. Entonces, eso pasa cuando sufrís de macrismo psiquiátrico. ¡Oh! Bueno. ¡Oh! ¡Agricención! Está destazado. Usted en algún momento se subió al avión y se fue a Davos también, ¿no? Sí, sí, pero me di cuenta. Luché, ¿eh? Dije, este no es mi lugar. Entonces se tiró contra la cámpora. Sí. Los voy a meter presos, ay. Pará, me haces agarrar nostalgia. Qué lindo momento. Pero... Ya cobró dos piñas. Con Bazán ya cobró... Me deja cuidarlo, Sergio Tomás. Ya ligó dos piñones con Bazán. A ver... A ver las damas. Yo me dejo pegar por él para que los trolls festejen en las redes, ¿entendés? Está muy bien. A ver... Y bueno, termino con el rey del diván. Presa difícil porque como buen psicólogo te quiere convencer que el problema lo tenés vos. ¿Qué piensa usted? En realidad, ¿qué piensa usted? Mirá, mirá cómo tensa el cuello. Eso es pánico a que le descubran las trampitas mentales que te está por tender. Y un tip más y con esto me despido. A ver, cuando Diegui se frota las manos es que se le acaba de ocurrir una metáfora y está esperando el momento indicado para tirarla. Bueno, no quiero... Me acuerdo que una vez la Mirta Legrand de Tarico dijo que mis metáforas son... No lo digo. Es un turro, Tarico. Es un tarico. Aprovecha los personajes para mandar mensajes. Va a matar mensajes. Exactamente. Bueno, Sergio Tomás, muchas gracias. Bueno, sigan adelante con el programa. Cualquier cosa me llaman, ¿no? Cualquier que estamos online. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora... Ahí está, se fue Sergio Tomás. ¿Qué pasa con el Sergio Tomás de la realidad con respecto a lo que contábamos? Que es que ingresa finalmente mañana al Congreso el acuerdo con el Fondo con resultado incierto. Exactamente. Hay un acuerdo que Alberto Fernández y Martín Guzmán han hecho con el Fondo Monetario Internacional. Sergio Massa puso gente en la mesa de entrada. Les avisamos acá con Jessica que viene mañana, llega mañana, vayan a descansar, coman algo. Pero el acuerdo está. Lo que no está, y que analicemos bien, es los votos. El gobierno nacional, la Casa Rosada, hace un acuerdo. El kirchnerismo no da los votos. Hoy Alberto Fernández, haciendo el punteíto como se hace el trabajo, no tiene los votos. En diputados, sí. En el Senado, de cierto tono. Y en diputados tampoco tienen la vaca atada. Massa está en este momento llamando a los jefes de bloque de los distintos espacios políticos para una reunión mañana al mediodía diciéndoles, va a entrar finalmente el proyecto. Ya van 33 días desde que lo anunció Alberto Fernández hasta que finalmente, esperemos, mañana se presente porque no se conoce qué dice el proyecto. Y por qué pongo en duda lo que pueda pasar en diputados y también en el Senado. Porque nadie está moviendo fichas. ¿Qué dice la oposición? No, hasta que no hable Máximo Kirchner o hasta que no diga la cámpora qué va a hacer, nosotros no vamos a decir qué vamos a hacer. Y hasta hace un rato me consta que Máximo Kirchner no había visto el proyecto. O sea, estaban enojadísimos en el kirchnerismo, en el cristinismo, porque dicen, no nos muestran lo que finalmente va a entrar en el Congreso de la Nación. Esta cosa de nos retacían información, nos esconden algo, por supuesto es lo que dejan trascender que está pasando, pero esto grafica la tensión interna que hay en el frente de todos por el acuerdo. Y la desconfianza mutua que existe. ¿Esto puede ser, es así? ¿El kirchnerismo, Ceci, no conoce, puede no conocer, todo un trabajo que debe ser muy arduo de redacción del acuerdo? La verdad es que yo creo que no solo el kirchnerismo no conoce el acuerdo. Buena parte del gabinete de ministros no conoce el acuerdo. El acuerdo se ha guardado bajo siete llaves, lo conoce el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pérez, porque es uno de los que tiene que firmar esa carta de entendimiento, lo conoce Martín Guzmán, ahora habla directamente con el presidente de esa negociación y de ese acuerdo. No ha pasado ni siquiera por la jefatura de gabinete. Pero Cecilia, vos decís que está escondido bajo siete llaves, ¿desde cuándo? Porque, ¿cuándo se terminó de hacer ese acuerdo? No, bueno, se terminó de hacer en la madrugada de ayer. Ni para dar vueltas las siete llaves que hubiera un tiempo todavía. No, bueno, pero quiero decir que, pero bueno, hubo negociaciones e instancias intermedias que nunca se le revelaron. ¿Cómo sigue el proceso? Llega ahora, mañana entra. Ahora, en este momento está la Secretaría Legal y Técnica. Tiene que pasar por jefatura de gabinete y ahí lo envían mesa de entradas. Pequeño detalle, la Cámara de Diputados todavía no armó las comisiones. Esto es una cuestión que parece parlamentaria, están en el horno, porque tienen que conformar las comisiones porque hubo un recambio de legisladores, senadores y diputados nuevos. Hay una pelea para ver quién ocupa cada lugar, o sea que tienen que armar las comisiones. Y después se inicia la discusión en comisión. Y acá el oficialismo, ¿qué quiere hacer? Invitar a empresarios, invitar a Dujovni, a exfuncionarios, hacer un poco de show mediático con esto para incomodar un poco a la oposición, o como una especie de amenaza de, bueno, vamos, que aparezcan los votos. Así que todo puede pasar. ¿Quieren incomodar a los tipos que tienen que votarlo? Sí, bueno. Buena estrategia. Pero por eso estábamos hablando, por eso estábamos hablando que es, la diferencia que siempre Marco es, la Casa Rosada es una cosa, y ahí va lo que vos decías recién, el presidente Alberto Fernández con su amigo personal Miguel Pelle y el ministro Guzmán. Del otro lado, el kirchnerismo es lo que vimos el día primero. Cristina, nerviosa, ausente, que no le miraba la cara, enojada, solo tuvo gestos de agrado cuando Alberto se peleó con la oposición que formaba parte de esa cuestión de la poca sintonía que puede tener con la vicepresidenta. Y Máximo Carlos Kirchner en Santa Cruz con la excusa de las clases cuando, como va a hablar después, no hay clases en Santa Cruz. Pero la vida es eso que pasa, no mientras vos haces planes, como decía Lennon, sino lo que pasa con los precios de las góndolas mientras vos haces planes en el Congreso contando y poroteando votos. ¿De cuánto es la inflación estimada? Escuchen esto, el gran enemigo del gobierno es esto, cuando Cristina dice, hey, con un megáfono, recuerden por qué somos el kirchnerismo, somos el kirchnerismo porque siempre los ingresos, los salarios le iban ganando a las tarifas y a la inflación. Si olvidamos eso, y le pegaba a Guzmán porque ella sabía que había un ajuste y que los jubilados estaban ganando menos. Digo, esa es la clave. La batalla final no está en el fondo monetario que va a postergar los pagos, sino en la inflación. Ceci, ¿de cuánto va a ser la inflación? Mirá, empiezan a salir las primeras estimaciones privadas, Diego, y ahí tenés ya una inflación de febrero de nuevo en torno al 4%. Vas a tener en dos meses 8% de inflación y con la cantidad de aumentos que hay en marzo tenés prepagas, tenés escuelas, tenés algo de combustibles, tenés servicio doméstico y demás, bueno, y tenés la tarifa de gas y de electricidad con una suba del 17%. Vas a tener también un marzo alto. Vas a tener en tres meses 12% de inflación. Pero hablemos de algo más grave, que es la inflación en alimentos. Exactamente. Porque vos no podés prescindir, como vos decís, voy a ayunar dos meses, corto el cable, corto el cable, no corten, pero cortás todo, salidas, recreación. Ahora vos decís, voy a cortar la ingesta de alimentos, no se puede. No. ¿Qué haces? Bueno, ahí tenés, en febrero probablemente a Orlando Ferreres, en las primeras tres semanas de inflación de febrero, le dio 5% de suba de los alimentos. Y a la consultora de Castiglione y Tiscornia, que tiene una medición muy exhaustiva de inflación en el área metropolitana, ya tiene el corte cerrado completo de febrero, alimentos le da 6%. Es peor que el mes pasado, que fue tremendo. Exactamente. Que aumentó, por ejemplo, ya sé que es estacional. Casi el 5%, casi el 5%. No, pero pensemos a los productos. Los frescos arriba del 30%. El tomate 82%, la lechuga el 51%. ¿Se acuerdan? La ensalada más cara. Pero entonces la libretita de Baira Mendoza no funcionó. Esa que iba al supermercado y no estaban cosas. Actin, absoluto. Pero les digo una cosa, yo hoy hablaba con alguien de una cadena de supermercados que me decía, hoy se recibe una lista de aumento de precios por día. O sea, todos los días hay una compañía o un producto que aumenta de precio. Eso nos damos cuenta a todos. Y esa inflación, aunque en el promedio tiene un impacto, y después el INDEC te dice 4%, cuando vos tenés 20% de suba en un alimento básico que vos compras y que no podés suprimir, el impacto emocional, si querés, el enojo con la clase política, el impacto de tener algo que no podés evitar comprar, es muy, muy duro. Pero el presidente sigue diciendo que la inflación es un fenómeno multicausal cuando en todo el mundo se sabe que... Global. Cuando en todo el mundo se sabe que tenés la maquinita, haces plata, eso hace que las cosas aumenten. Es una discusión que ya no se da en el mundo. Igual es preocupante por todo lo que está describiendo Cecilia. Vos hoy hablás con gente del gobierno y la lectura es que están contentos con el discurso de Alberto. Con cómo Alberto se puso a describir la situación económica. Lo escuchabas al ministro Culfas por algunas radios diciendo todo lo bien que estaba haciendo el gobierno. Pero viene una nube gaciosa. Entonces, todo este planteo que cuenta ella de la inflación, no hay ninguna determinación distinta del gobierno para atacar la inflación realmente. Y ahí está parte del enojo del kirchnerismo con el gobierno. Porque si hay algo que repite todo el tiempo, Máximo Kirchner, es que no hay manera de ganar una elección con la inflación arriba del 30%, con una inflación del 50%. Y hay parte del gobierno que tiene claro que el acuerdo solo es para evitar una inflación de tres dígitos. No es para parar la inflación. Es muy impresionante que a Máximo lo que le importe es ganar o no las próximas elecciones. A nadie le importa que hay 45 millones de tipos que la están pasando mal. Bien, me permiten, voy a saludar a mi primer invitado. Es un economista. Siempre uno sabe que lo que termina juzgando la ciudadanía, los votantes, es ¿controla el gobierno tal fenómeno como la inflación o no controla? Si yo creo que el gobierno está en control de algo, por ejemplo, una corrida del si sube el dólar o no, me tranquiliza. Le adjudico autoridad. Y si no, me deshago de él. Lo sufrieron todos los últimos gobiernos. De hecho, Cristina prendió las alarmas como cuando, a tiempo atrás, el dólar blue tocó los 200 pesos. ¿Lo recuerdan? Cuando en esa carta famosa hasta habló de armar un acuerdo, una conciliación con la oposición, ahí suenan las alarmas. La inflación puede hacer sonar las alarmas. Me voy a sentar en mi superescritorito y voy a decir, hola, profe de Pablo, ¿cómo estás? Buenas, querido. Bien. La inflación. Siempre se dijo que el gobierno, sobre todo el kirchnerismo, dijo, preferimos el ruido de la inflación y de la actividad al silencio de los cementerios, es decir, a la recesión. ¿Cómo ves este año la inflación, 2022? Cuando vos empezás a preferir para el otro y para el otro, al final no conseguís ninguna de las dos cosas. Los argentinos sabemos de inflación porque la hemos padecido desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Mirá si tenemos experiencia. Tenemos enorme cantidad de programas antiinflacionarios. Así que en materia de inflación sabemos casi todo, casi todo. Sabemos generar inflación, sabemos acelerar la inflación y sabemos frenarla de golpe. Lo que no sabemos es cómo los éxitos iniciales de los programas antiinflacionarios lo mantenece en el tiempo. Pero bueno, nadie es perfecto. Punto. Ahora, después de decir eso, quien tiene a su cargo una política antiinflacionaria no hace ninguna pregunta de esas. Dice, ¿qué hago con esto? Y la historia le dice dos cosas. A, si vos querés frenar la inflación, tenés que tener un gobierno creíble y un equipo económico. Argentina en 2022 no tiene ninguna de las dos cosas. Bien. ¿Alguna otra buena noticia para arrancar esta conversación contigo? ¿Cuándo fue la última buena noticia que te dio el dentista? Vos cuando vas al dentista, pues te doy la muela, ¿no? No vas con... Está todo bien. Yo soy un profesional, querido. Bien, vamos a poner otro implante a revisar alguna otra muela con dificultad. Hablemos, hablábamos del acuerdo con el Fondo Monetario. Veníamos viendo que tiene el acuerdo técnico, al parecer Alberto Fernández entra mañana, pero no tiene los votos. ¿Cómo ves esta situación? Separemos la parte política, separemos la parte judicial, vamos a la esencia. No hay nada normal en la negociación con el Fondo. Como no hubo nada normal en 2018. Si vos querés entender este acuerdo, tiene que partir de dos cosas fundamentales. Primero, ya nos dieron la plata. Segundo, nunca le vamos a pagar. Lo repito por si no entendiste bien. La plata ya nos la dieron, no estamos negociando que nos den plata. Segundo, no le vamos a pagar con esfuerzo argentino. Por supuesto que si la soja, a raíz del tema de Ucrania, va a 6.000 en vez de 600 y no tenemos otro destino, de repente hacemos un cheque y salgamos la cuenta. Fuera de eso, cero. Esto es el problema, lo tiene el Fondo. El Fondo tiene un problema balance, porque es el principal activo que se presenta como Argentina. Si no le pone un asterisco y algún malabarismo, no digo que quiebra, pero casi. Estamos delante de un ejercicio contable. Espero que los contadores que me están escuchando no se ofendan. Esto es contabilidad, esto no es economía. Fijate vos que el ministro de Economía dice, vamos a hacer un acuerdo de facilidades ampliadas. Vos te fijás en el reglamento, vos entrás en un caso de estos, si hacer reformas estructurales, no vamos a hacer nada, pero eso lo dijimos. Y el Fondo no tiene más remedio que olvidarse de todo eso, porque ya nos dio la plata. Entendamos, ya nos dio la plata, moraleja. Este papelito, que no lo leí ni cosas por el estilo, desde el punto de vista de la sustancia, para lo único que sirve es para que el Fondo safe. Ahora después viene la parte política, si tienen voto, no sé, no sé. La otra cosa que te voy a decir es, ¿qué es lo que nos queda? La realidad. Porque no es el fondo el exigente, somos los argentinos. Pero acá hay un pequeño problema. Tenemos un país presidencialista y personalista, con un gobierno debilitado, al que nadie le cree, y el área económica no es un equipo. No nos falta nada. Entonces, los grandes desafíos tienen que ver con este tipo de cosas, y los argentinos lo sabemos. Y vamos a ver cómo así, hasta fin de 2023. Profe, hay toda una discusión acerca de la segmentación famosa de tarifas. En tu vasta trayectoria, para no decir alguien tiene edad, tu vasta trayectoria y exitosa. ¿Recordás segmentaciones tarifarias exitosas? Yo estoy totalmente de acuerdo con la segmentación. Yo creo que tienen que duplicar de las tarifas a los hinchas de River, a los hinchas de Racing, y a los hinchas... A los de Vélez no. A los de Vélez no. Tienen que bajar las tarifas. Acuérdense de esta tontería que acabo de decir. Cada vez que escuchen que alguien quiere segmentar las tarifas. Porque yo te digo, mi querido amigo, ¿cuántas tarifas ya existen para la energía eléctrica? ¿Una? ¿28 o 50 mil? La verdad que no sé. Todo es un berenjenal. ¿Entendés? Entonces lo que digo es, ustedes quieren segmentar más. Más. Ahora, claro, cuando vos mirás las medidas día 1, todo parece una venganza. ¿Qué duda cabe que el ómnibus, el servicio de ómnibus, en la Ciudad de Buenos Aires, está groseramente subsidiado? Hoy empecé mis clases en la Universidad de San Andrés que tiene muchos alumnos del interior. El mismo boleto que acá me sale 20 pesos, en Córdoba sale 60 pesos. Ahora, como porteño, cuando el gobierno en el medio de la nada me quiere sacar el subsidio, yo digo, este me tiene bronca. ¿Entendés? No hay nada normal en la Argentina. Todo se discute mal porque vos no estás esperando que el otro diga esto hay que meterlo. ¿Entendés? Lamentablemente, pero lamentablemente es así. Entonces, el porteño me dice, ok, está bien, sácame el subsidio, devolverme la participación o no te atiendo más en el hospital municipal. ¿Entendés? Pongamos ahora en la mesa todos los subsidios cruzados que Dios sabe. Imagínate por un segundo que sacáramos todos los subsidios y nos miramos a ver cómo queda cada uno. Es difícil imaginar porque hay tantos subsidios cruzados que no sabes bien cuáles son los netos. Profe, la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia y Ucrania modificó el precio de commodities de los combustibles también. ¿En este contexto hay algo que pueda favorecer o empeorar la situación de Argentina? Primero vamos a hablar de la guerra. Me dejan usar una expresión en latín, la guerra es una mierda, no subestimemos, porque viste a la gente y no, fíjese, gracias, gracias a la guerra. Primero, donde el punto de vista de la toma de decisiones hay una sola pregunta, ¿qué o quiénes pueden parar el señor Putin? Esa es la pregunta y la verdad, lamentablemente no tengo contestación por la cual tengo que decir que tenemos todas las decisiones y eso lo hace que todo va para largo, ojalá me equivoque, lo que más quiero es equivocarme y que vos me llames dentro de dos días y que Juan Carlos se te fuera, fantástico, primera cosa. Ahora, evidentemente que si vos producís bienes que sustituyen una oferta de Ucrania a productos agro en el corto plazo, anotá, en el corto plazo, está favorecido. De la misma manera que bueno, vos sos suplente en un equipo de fútbol, se manca el titular y entras, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Esto es transitorio, esto es transitorio, aprovechá, podés vender el maíz o la soja, fenómeno, guardá, guardá, porque en algún momento se da vuelta, ¿entendés? Muy importante, en la economía la diferencia entre transitorio y permanente es crucial, ¿sabés por qué lo digo? Porque los estados frente a aumentos tránsitos de los ingresos comprometen aumentos permanentes de los gastos, esto lo saben los países petroleros, vos tuviste un primer shock petrolero en 1973, un segundo shock en 1979 y en 87 tuviste el anti-shock petrolero, cuando el petróleo cayó, invento, de 80 a 20, los países latinoamericanos, México, Ecuador, etcétera, etcétera, se quedaron colgados en el pincel, porque una parte de los ingresos que finalmente fueron extraordinarios cayeron y habían comprometido digamos así los gastos, muy importante, entonces, transitoriamente alguien se puede beneficiar de esta desgracia que tenemos de fenómeno, guardá, guardá, no se te ocurra pensar que ese nuevo estadio es el piso de lo que viene. Bueno, me pediste una buena noticia o yo te pedí, vos me dijiste los economistas son como los odontólogos, los visitás cuando algo malo pasa. Yo tengo algo lindo para cerrar esta conversación con vos y es que Juan Carlos de Pablo sacó un libro nuevo, mira, mira eso, lo tenemos atrás. ¿Qué es eso? ¿Cómo se te ocurre sacar un libro en este momento? ¿Por qué lo hiciste? Primera cosa que te quiero decir, nací el 25 de noviembre de 1943, plena guerra mundial, menos mal que mi viejo hicieron lo que tenían que hacer, porque con ese criterio yo no hubiera nacido, querido. Bueno, vuelvo. ¿Qué es? Viste, uno dice, qué innecierto, y el otro, hablando de tipos multifacéticos, nosotros también tenemos, entonces elegí dos, Federico Pinedo y Raúl Previs, dos tipos multifacéticos, extraordinarios, discutidos, por supuesto, como corresponde, gente que ha tenido medio siglo de vida pública, en el caso de Previs, primero nacional, después internacional, Pinedo, tres veces ministro, etcétera. Pero yo de cada uno aprendo cosas, ¿sabes lo que aprendemos de Pinedo? Un par de cosas fundamentales. La primera, el ministro no es un tipo que está en la quinta, el ministro acompaña al presidente en la visión general del gobierno. Segundo, en los debates hay que ser duro, pero en política hay que ser componedor, componedor. Vos tenés que entender, yendo un minuto a Ucrania, que cuando, esperemos, termine el conflicto este, ninguna de las partes va a poder lograr la postura máxima con la cual empezó, es evidente. Esto, Pinedo lo tenía clarísimo, siempre decía, hay que desdramatizar, y fíjate vos, que el nieto es exactamente igual, el nieto es uno de estos tipos que vos decís, ¿cómo sepa pelearte con este Federico Pinedo? El que fue presidente, sí, Federico Pinedo el que conocemos y que tomó la presidencia ahí, ese breve paso. Efectivamente, lo cual no quiere decir que no tenga idea firme, pero viste, bueno, muy bien. En cuanto a Previch, la idea más importante de saber cuál es, la de centro y periferia, centro y periferia. Yo tuve, como profesor de ciclos, a un discípulo de Previch, un tipo que había trabajado con Previch, el ingeniero García Olano, que me dijo lo siguiente, en todos los países del mundo, a comienzos de la década del 30, tuviste una rube para abajo por la crisis mundial. Ahora, en 1931, había argentinos que se querían sacar algunos pesos de encima y comprar libras y esterrinas. No había ningún inglés que se quería sacar de encima las libras para comprar pesos argentinos. Esto obligaba a que el ajuste de la balanza de pago de un país como Argentina fuera mucho más severo que el de Inglaterra. Esto no es ideología. Nosotros tenemos que entender que no existimos en el mundo. ¿Viste cuando algún pariente nuestro va al extranjero y vuelve y dice ¿qué opinan de nosotros? No existimos. No se habló. Claro. Cero puntos. Gracias. Profe. Sí, Maradona, ya sabemos, todo el tipo de... Entonces, ahora, nosotros dependemos del mundo. El mundo no depende de nosotros. Y tenemos que tener muy claro lo que es la relación de centro y periferia. Alguien me puede decir bueno, si hacemos mérito alguna vez podemos votar en el centro. Sí, China. Cuando yo fui a la facultad China no existía. No existía. Y hoy, China es parte del centro. Tan es parte del centro que China tiene que cuidar el funcionamiento de la economía mundial. Cuando vos sos importante en una crisis, vos tenés que cuidar el sistema. ¿Entendés? Y da la impresión que los chinos están jugando, digamos, ese rol, digamos, así a Dios gracias. ¿Entendés? Entonces, digo, de estos dos, que por supuesto, cada uno tenía... Primero trabajaron juntos, después se pelearon, después medio se amigaron. Hay millones, digamos, pero yo rescato. Primero, se involucraron. Yo soy un economista práctico. Los tipos que meten la mano son... Digamos, yo estoy con ellos. Que le pusieron el cuerpo, no en el escritorio. Le pusieron el cuerpo. Bien. Se jugaron, a algunas le salió mejor, a otras le salió peor, cosas por el estilo. El plan Previch, cuando lo vino a presentar, en las presentaciones, lo reputearon, pero el gobierno le hizo caso. Bien. Llegamos al Fondo Monetario, ingresamos al Banco Mundial, devaluamos, se fundó el INTA y otras cosas más. No cuentes todo, porque hay gente que va a leer tu libro, mucha gente, así que te felicitamos. Gracias, profe. Yo te digo algo, Diego. El otro día me ilusioné, viste esas colas que vi en Moscú, yo dije, van a comprar mis libros, no, iban a sacar... Gracias, profe. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Se complejiza el escenario de la guerra, en la medida en que pasan los días, ya se cumple una semana. Putin no termina de doblegar Ucrania, no puede tomar Kiev. Y la gran pregunta tiene que ver con ¿hasta dónde es capaz de usar armamentos de otro calibre, de otra dimensión? Hoy por primera vez, el canciller ruso hizo una amenaza explícita sobre Tercera Guerra Mundial y sobre armas nucleares. Vamos a hablar con nuestra compañera que está allí haciendo un trabajo formidable. Caro Amoroso desde Ucrania. Caro. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a todo el equipo. Bueno, toque de queda, calles desiertas aquí en la ciudad del VIV, en la parte occidental de Ucrania. Una ciudad que ha recibido a miles y miles de desplazados del este, ¿no? Sobre todo de la capital de Kiev en estos días. Desplazados que, en su gran mayoría, intentan seguir camino hacia la frontera con Polonia. Los hemos visto días atrás, los han visto ustedes en la pantalla de TN, en la estación central. ahí perdimos a Caro, lo vamos a recuperar en cualquier momento. Está allí, está en Kiev, logró volver. En el VIV. Sí, en el VIV. Y vamos a ver cuál es la situación en esta ciudad tan importante. está en el medio, en este momento, está con toque de queda, digamos, no pueden salir a la calle porque está adentro como le ha pasado durante todo el día. Ella ha contado estas zonas donde llegan casi toda la gente de toda Ucrania porque de ahí están cerca de Polonia y pueden salir. Pero ya la cantidad de ucranianos que han salido del país llegan a 850.000 personas, lo cual está desatando una verdadera catástrofe humanitaria. Vamos a recuperar el contacto con Caro Amoroso. Caro. Ahí está, y los escucho perfecto. Y catástrofe humanitaria es la definición exacta la que daba recién Osvaldo. A nosotros nos ha tocado ver la caravana de los desesperados de los desplazados de Ucrania tanto de ida saliendo de este territorio días atrás como volviendo a ingresar y realmente en solo un día ya notas que el número crece y que además el carácter dramático de la situación en la que llegan también se agrava porque han esperado días y días en un frío absolutamente gélido porque están exhaustos porque llegan en estado de shock. Pero déjame decirte que el miedo se respira en el aire lo he dicho varias veces durante el día de hoy y que en tan solo un par de días ya hemos visto que los controles son muy pero muy exhaustivos para el ingreso a esta ciudad. Tenemos que pasar barricadas una principalmente en el ingreso a la ciudad donde hay civiles armados que chequean los documentos de quienes ingresamos y en nuestro caso también cualquier credencial que pueda acreditar que en efecto venimos a desarrollar una tarea periodística el miedo es algún tipo de infiltración imagínate que en un estado de amenaza inminente y permanente todo es potencialmente sospechoso entonces la verdad es que ha sido y es realmente una ciudad que hoy también está viviendo en alerta y por supuesto expectante de lo que puede suceder esta noche en la ciudad de Kiev expectante también por lo que ha sucedido en la ciudad de Kharkov con un ataque que ha sido muy muy duro contra esa ciudad y que por supuesto ha significado el desplazamiento de miles de personas también y el miedo ¿no? ¿dónde será el próximo ataque? ¿no? nadie se siente completamente seguro en territorio ucraniano esto es definitivamente una guerra que lo atraviesa todo que trastoca el funcionamiento absolutamente de las ciudades el abastecimiento de combustible el abastecimiento de alimentos ¿cómo se alimenta la vida de una ciudad? a propósito de esto para tener una panorámica de la vida cotidiana de lo que casi a través de tus ojos ¿todavía tienen provisiones de alimentos de agua? ¿cómo se proveen ustedes con el equipo de TN? ¿cómo está el cotidiano? a ver si tenemos el contacto de Caro amoroso allí está en Ucrania y también vamos a hablar con ella sobre la heroicidad del pueblo ucraniano lo que sabemos es que tanto esta ciudad como los que siguen después para Polonia son mujeres con niños los hombres entre 18 y 60 años se quedan se tienen que quedar en Ucrania porque son como reservistas recordemos que porque una de las cosas que decimos es bueno son civiles que no han tenido contacto con armas muchos de ellos sí recordemos que en 2014 hubo una rebelión muy importante en Kiev digamos para sacar ese gobierno títere que era de Rusia bien cuando hay inminencia de un bombardeo se cree suenan las sirenas miren este es un momento posible allí en Ucrania estuvieron sonando toda la tarde las sirenas que es la noche de Kiev estuvieron sonando y desde el centro de la ciudad lo que sí se veía eran fuegos no demasiado lejos de Kiev bien vamos a hablar con Juan Luis Manfredi Sánchez es analista internacional es español pero está en Washington es profesor de la Universidad de Georgetown profesor lo escuchamos ¿cómo está? buenas tardes muy buenas tardes aquí estamos viendo el horror de la guerra en directo no quiero imaginar cómo puede estar uno ahí escuchando eso y lo que significa ¿cómo está el panorama si usted lo tiene que ver desde el punto de vista geopolítico ¿cuánto está pudiendo o no Rusia doblegar a Ucrania? esto es muy interesante porque la idea estratégica que tenía Putin era hacer una guerra exprés y en dos semanas tenerlo todo controlado y este plan le ha fallado y de hecho ahora estamos en un momento en el que hay que tomar una decisión o nos empantanamos en una guerra de muy largo alcance que parece que es lo que va a suceder o empezamos a la destrucción masiva ya lo hemos visto precisamente en el ejército ruso en Grozny también en Alepo en algunos otros territorios donde el escenario urbano queda completamente arrasado estamos en los días para mí fundamentales para saber si vamos a tener una guerra de muy largo alcance estoy hablando de semanas meses quizás años o estamos entre otro tipo de escenario en todo caso pinta horrible bien ¿qué quiere decir pinta horrible y por qué? tiene que ver con lo siguiente Putin ha ido cerrando muchas puertas muchas salidas diplomáticas muchas alianzas muchos acuerdos ni siquiera China a quien todos pensábamos que podría echarle una mano está interesada en apoyar una salida a este Putin en estas condiciones cuando un dictador se enfrenta a un escenario que no tiene marcha atrás ya sabemos lo que va a suceder destrucción masiva de Kiev arruina absoluta del país y probablemente destrucción de todo lo básico infraestructuras puertos televisión hospitales infraestructuras críticas esto significa que suceda lo que suceda aunque mañana hubiera un alto fuego la ruina de Ucrania va para una década no me cabe duda bien aún si redoblara la apuesta ¿qué haría Occidente? ¿qué haría la OTAN? ¿qué harían los países que están proveyendo de armas? ¿seguirían con la provisión de armas o se meterían de lleno en el conflicto? anoche Biden en su discurso sobre el estado de la unión dejó clara la idea la idea es vamos a apoyar a la OTAN y a nuestros socios hasta el último minuto pero no queremos enviar tropas ¿vale? sucede esto es lo curioso que estamos en un momento de enorme estabilidad inestabilidad esto que significa que si Putin diera esos pasos llámese armamento nuclear estaríamos entrando en otro escenario completamente distinto y seguramente eso significaría el acoso a otros países que sí son miembros de la OTAN pienso rápidamente en Estonia pienso en Letonia pienso en Lituania países muy amenazados muy directamente por esta agresión rusa ¿no? esta agresión del gobierno de Putin esto significaría un cambio de escenario absoluto para el que prefiero no pensar demasiado porque anticiparía miles o centenares de miles de muertes profesor lo invito a que usted se sume a la conversación con nuestra enviada de aquí de Argentina en Ucrania es Carolina Moroso Caro te escuchamos si escuchaba muy atentamente y también quería retomar algo de lo que venían ustedes hablando y de quizás como la resistencia ucraniana ha sorprendido a la estrategia rusa pero también al mundo mira lo que observamos aquí y recuerdo un testimonio que tomaba días atrás con una madre y su hija que aguardaban para alojar personas en la estación de esta misma ciudad en el BID cuando les preguntaba si ellas pensaban irse me contestaban no esta es nuestra tierra y Ucrania lucha como un león eso me contestaba la propia madre hay mucho sentido de orgullo y mucha colaboración en redes comunitarias con la resistencia con el ejército mujeres que se organizan para abastecerlos de lo que necesiten en las barricadas toda una organización y un tejido social que por supuesto por un lado vive el miedo y la amenaza inminente constantemente en esta propia ciudad como te contaba se han escuchado sirenas en los últimos días nosotros mismos lo registrábamos en vivo cuando realizábamos una cobertura en la estación de tren se han registrado sirenas hay miedo hay personas desplazadas vemos edificios muy oscuros con lo cual uno piensa que hay gente de aquí habitantes de aquí que ya se han desplazado en un número significativo no obstante Diego también hay un fuerte sentido de apoyo y de confianza depositada en la resistencia ucraniana compuesta por civiles que han sido armados y se han sumado a las fuerzas armadas de Ucrania es para mi importante marcar este dato porque porque se observa aquí se observan los testimonios y quienes están dispuestos a hablar tienen mucha necesidad de decirle eso al mundo eso y otro punto más se escucha mucho la frase apoyen a Ucrania support Ukraine la repiten una y otra vez interpelando al mundo a una ayuda concreta de alguna manera sienten que ante esta avanzada se han encontrado solos en lo concreto en lo que tiene que ver con la respuesta militar a estos ataques que hoy por ejemplo nos hacen esperar una noche de muchísima zozobra en la capital Osvaldo Bazán si profesor quería preguntarle según usted como dice efectivamente Putin su plan primero de las dos semanas y una cosa rápida no le está funcionando evidentemente ha habido problemas con su inteligencia ¿qué nos dice al mundo el hecho de que no sabíamos bien pensábamos que Putin tenía las cosas más claras que su inteligencia era más efectiva ¿qué aprendimos de Putin en estos días? yo creo que nuestra enviada especial lo ha explicado muy bien Ucrania ha cambiado mucho porque nosotros no lo vemos pero lleva ocho años en guerra lleva ocho años ocupada y hay un salto generacional entre aquellos nostálgicos de una Rusia postcomunista o cualquier cosa parecida y los jóvenes que han entendido que ese no es el camino que quieren seguir sino que precisamente en el Maidán y en otros sitios han aprendido que hay otra Europa que se puede mirar hacia Occidente que se puede hablar del libre mercado que hay otros valores en juego y que eso se puede se puede aspirar a ello el cambio radical para mí esa cultura del heroísmo esa cultura de vamos a resistir porque esta es nuestra tierra tiene que ver con esta idea han perdido el miedo no tienen miedo a nada ¿y por qué Putin no lo sabía? ¿por qué Putin no lo sabía? yo creo que no lo sabía precisamente y esto le pasa mucho a los dictadores porque había desconectado de la realidad Ucrania es un país pobre Ucrania no tiene capacidad para resistir por fuerza militar a Rusia tiene algunos entrenados tiene alguna población entrenada tiene mejores condiciones pero sigue siendo una fuerza muy débil eso menosprecia al enemigo y más aún menosprecia el hecho de que desde 2014 como ya había ocupado el país lo daba por descontado lo daba por ganado este ha sido para mí su error de inteligencia Caro quiero preguntarte yo te preguntaba antes que se corte por la vida cotidiana por si hay provisiones todavía como es el alcance de comida de bebida de agua esto puede ser largo hay que resistir el que aguanta gana como están las provisiones como es la vida cotidiana que hay abierto que hay cerrado bueno en las ciudades del occidente hay una realidad que es muy distinta a la realidad que se está viviendo en Kiev o en algunos otros puntos donde la situación realmente es muy grave por supuesto la amenaza está latente y el miedo está latente en todo el territorio de Ucrania lo que nos hemos encontrado aquí son muchas tiendas por supuesto cerradas pero tiendas en funcionamiento el otro día íbamos justamente a hacer una recorrida por supermercados y algunas tiendas para donde la gente puede ir a comprar bueno productos de primera necesidad alimentos y lo que veíamos primero es que la gente está dispuesta a esperar hasta que abran pero quiere entrar a primera hora y una vez que entras te encontrás con muchas góndolas vacías y lo que la gente compra es por supuesto lo que está disponible en gran cantidad ¿no? para copiarlo porque no saben cuál es su horizonte no es que no saben cuál es su horizonte de aquí a un par de días no saben cuál es su horizonte de aquí a mañana esa es la verdad porque todo ha sido absolutamente sorpresivo y vertiginoso todo se ha dado de manera muy pero muy vertiginosa yo vuelvo a hacer hincapié en las redes comunitarias en cómo ponen al servicio de por supuesto todos los que están siendo parte de la resistencia y también todos los que están siendo desplazados en comunidades como esta se ve a la gente poniendo al servicio todo lo que tiene sus propias casas su propio trabajo su tiempo todo el país todos los que permanecieron aquí se sienten de alguna manera involucrados y con un deber hacia esta resistencia ¿no? al menos con quienes hemos hablado en nuestro paso anterior por aquí nosotros por supuesto llegamos hoy casi sobre el toque de queda ya podíamos ver las calles bastante desiertas nosotros estamos alojándonos cerca de o sobre una avenida muy muy céntrica esta te contaba es una capital cultural una ciudad con muchísima historia con muchísimo peso simbólico y una ciudad muy vibrante ¿no? bueno nada de eso se puede percibir ahora por obviamente ¿no? y claramente todo el funcionamiento de esta ciudad gira en torno a lo que ha sucedido en los últimos días y lo que puede suceder y lo que puede suceder todo el mundo sabe exactamente cómo tiene que actuar y cómo tiene que asistir a otros ante una situación de ataque o de ataque inminente déjame decirte otro elemento que me parece sí delicado y preocupante en este contexto ya la primera vez que vinimos a el VIB notábamos en las estaciones de servicio ¿no? de las localidades fronterizas un denominador común al lado del tipo de nafta el número cero en muchísimas estaciones de servicio no hay combustibles y esto por supuesto es un dato que luego afecta absolutamente todas las redes de logística ¿no? hasta las del propio abastecimiento de alimentos obviamente con lo cual me parece que este es un factor clave para estar muy muy atentos en los próximos días por lo que pueda suceder y recordemos que también y que otra de las caras de este conflicto tiene que ver con una crisis humanitaria y con personas que están atravesando días enteros para llegar a una frontera en situaciones muy apremiantes quiero preguntarle al profesor Manfredi Sánchez él está en Washington es español pero está en Washington ¿quién puede quién tiene influencia sobre Vladimir Putin? ¿China acaso tiene influencia y en tal caso quiere actuar porque hasta ahora está jugando una posición intermedia? Yo descartaría la influencia de China sinceramente no porque Putin no esté interesado sino más bien quien no está interesado es China China tiene dos o tres ideas fundamentales en su estrategia internacional una es no apoyar invasiones o rupturas territoriales o de soberanía tiene sus problemas con Hong Kong tiene la controversia de Taiwán la región de Xinjiang el Tíbet no quiere dar alimento a determinadas demandas territoriales que le pueden revoltar en su propio territorio luego por su propia filosofía política participan de esa idea del principio de coexistencia yo no me meto en tus asuntos tú no te metes en mis asuntos podemos convivir tranquilamente haciendo negocios y acuerdos comerciales y ese sería el tercer punto lo que llamamos el consenso de Beijing tiene que ver con que China va a respetar soberanía va a respetar política están sonando las sirenas a ver ahí estamos estamos escuchando están sonando las sirenas perdón se me ha caído el retorno están sonando las sirenas bien nosotros estamos viendo en directo a nuestra compañera Carolina amoroso va a ir al refugio están sonando las sirenas está en el vivo de este modo traumático se vive en estas horas en Ucrania esta es una ciudad el vivo llegan a escuchar sí absolutamente fíjense ustedes esto es lo que está pasando en este momento nosotros nos tenemos que ir trasladando nos tenemos que ir trasladando Diego hemos llegado aquí hace unas horas y ya nos encontramos con este panorama a donde se tienen a donde se trasladan Carlos si me estás escuchando están sonando las sirenas nosotros bueno obviamente estamos en un piso este uno de los pisos más altos igual es un edificio bastante bajo pero tenemos que obviamente trasladarnos hacia un subsuelo en este en este hotel en el que estamos con todo el equipo de TN estamos bueno siempre tratamos de mantenernos juntos durante la cobertura y mantener mantenernos a la vista el uno del otro obviamente por motivos como este ahí estamos escuchando a Carolina Moroso está en el vive es una ciudad en Ucrania está sonando la sirena que alerta sobre la posible caída de bombas o de ataques esta es la angustia que se vive en Ucrania esto es lo que estamos viendo va a ir a refugiarse en un sótano también se escucha un mensaje de fondo que está diciendo algo obviamente en ucraniano de alerta que se vivió también en otras ciudades y lo que es siete días ya en una situación de sirenas ir al refugio una tragedia que si como decían antes se estira si se extiende en el tiempo estiora totalmente hablábamos a veces con algunas personas que contaban hasta de la cotidianeidad que empiezan a tener esos refugios de empezar a llevar una mesa ese refugio de empezar a llevar unas sillas de intentar como atravesar el tiempo una situación muy angustiante donde todas las personas se tienen que trasladar a un subsuelo sin saber muy bien a qué hora van a salir ni qué está pasando afuera mientras están en esa situación y esto que está pasando en el VIV ahora está pasando en toda Ucrania en estos momentos es una de las noches como bien decía el profesor recién una de las noches fundamentales para saber cómo va a seguir todo esto profesor usted nos está escuchando si si estoy aquí viendo en directo el sonido del terror como muy bien rotulando bien que puede agregar sobre esto qué análisis puede hacer cuál es el objetivo de Putin doblegar Ucrania entera para negociar con más fuerza hoy quedó explicitado el deseo de Rusia es desmilitarizar Ucrania y ya la respuesta de los ucranianos es ni locos imagínense si así nos invadieron lo que sería si no tuviéramos equipamiento militar qué tiene para decir sobre eso el objetivo de Putin es dejar una Ucrania devastada vamos a ver metemos el asedio de Kiev en las próximas semanas porque el objetivo es muy claro o bien consigue mandar al exilio a Zelensky con lo cual perdería buena parte de su áurea de líder que también deberíamos comentar en algún momento esto y ese gobierno en el exilio pierde muchísima fuerza muchísima capacidad y crear un gobierno para un estado tapón esto forma parte también de su cultura política Rusia en su objetivo lo que quiere es que toda su frontera todo lo que va desde los Urales hasta Turquía esté con estados tapón estados no autónomos estados vasallos el único caso que conocemos ahora mismo es Bielorrusia quizás Moldavia pero quiere más quiere que ninguno de estos países sea digno de tener este nombre mientras vemos a nuestra compañera Carolina Moroso refugiándose en el sótano suenan las alarmas en este momento en el vivo una ciudad de Ucrania ahí la tienen a Caro bajando por precaución puede haber bombardeos nunca se sabe qué es lo que puede ocurrir escuchamos también creemos en el megáfono esa voz de alerta de a los refugios ahí está Caro no sé si ella puede escucharnos yo mientras quiero preguntarle al profesor Manfredi Sánchez los escucho yo Diego sí sí los escuchamos perfecto a lo que estoy atenta es a que estemos los estemos los cuatro y podamos venir los cuatro a donde tenemos que llegar te escuchamos Caro si se corta obviamente se corta la transmisión bien estamos en vivo los servicios esenciales claro continúan verdad vemos que hay electricidad suponemos que como es el tema con el agua por ejemplo por supuesto hay electricidad no 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 inconveniente aguárdame que chequeo está muy bien ahí ven a Carolina cuidando de sus compañeros es un es un equipo un equipo de cuatro un gran equipo cuatro allí el DTN a ver si se congela o se corta la imagen estamos viendo esta dinámica que lamentablemente se hace cotidiana son las sirenas la posibilidad de ataques de bombas y a los refugios hay que pensar Diego que nosotros hoy estamos viendo un equipo profesional trabajando y bajando un refugio pero esto le pasa cotidianamente a una familia ¿no? a una familia que está en su casa que está en su edificio que tiene que agarrar a los chicos bajar las escaleras buscar un refugio meterse allí sin saber muy bien a qué hora va a salir ¿no? Yo le quería preguntar al profesor porque recién decíamos el canciller ruso está diciendo amenazando con que si se viene una tercera guerra sería devastadora y nuclear y el pentágono está diciendo que algunas tropas rusas se están rindiendo ustedes desde su visión y su información ¿cómo calibramos? ¿cómo nos ubicamos ante estas dos versiones distintas? Ahora estamos en un momento muy interesante donde hay que combinar tres elementos la diplomacia que son las negociaciones políticas que van a seguir estoy seguro de que Xi Jinping desde China puede actuar de alguna manera y alguna cosa puede hacer nos falta mucha información para saber cuánto de capaz sería el canciller Lavrov de avanzar en ese uso de armamento nuclear estamos hablando de una operación muy arriesgada y de jugársela todo a una carta si me permiten eso es lo que a mí me da miedo que Putin vea que no hay salida y pulse el botón para acabar con esto de una forma bárbara es terrible lo que está contando el profesor desde Washington en definitiva por el armado de poder por cómo está conformada la toma de decisiones en Rusia no hay una red parlamentaria o de ministros que tengan el poder con la palabra de suficiente peso para influir sobre Vladimir Putin por eso hablamos de Xi Jinping también hay una posición que es China ¿quieres sentirte líder? ¿estás para liderar? bueno es el momento de probar tu influencia prueba tu influencia tuya de China sobre Rusia eso es lo que estamos viendo la gran pregunta es cuánto más podría esperar Estados Unidos para meterse en el conflicto pero perdón profesor tenemos por teléfono a nuestra compañera Carolina Moroso te escuchamos hola ¿cómo estás Diego? a ver acabamos de llegar creo que ustedes llegaron a ver la imagen nosotros llegamos sobre el toque de queda con lo cual si bien sabemos que cuentan con espacios designados para estos refugios estamos tratando de encontrarlo al tiempo que por supuesto queríamos llegar aquí con todo el equipo la verdad es que estamos justamente llegaron los primeros que llegaron junto con nosotros fueron dos personas que se están esperando aquí que vienen de Kiev y bueno ya sabían y conocen tristemente muy bien cómo es esto nos indicaban y les pedimos que nos dijeran también por cuánto tiempo ¿no? cuánto tiempo esperan hasta que vuelven o pueden volver a las habitaciones ¿no? bueno esta es la revía es la segunda vez que estamos aquí en el vid y es la segunda vez contá lo que ves contá lo que estás viendo cómo está equipado ese sótano que funciona como refugio ¿qué estás viendo ahí? mirá este es un hotel que además tiene un bar una decoración se nota que es un lugar que como como joven de música y esto que funcionaba como una suerte de bar porque estoy viendo la barra de un bar con instrumentos musicales ahora tiene todas las sillas corridas a un costado está totalmente despejado digamos donde casi no hay no hay mobiliario ¿no? y está totalmente despejado con estos sillones donde tenemos que aguardar sentados y dos bidones grandes de repletos de agua y vasos para permanecer aquí el tiempo que haga falta pero no tiene alimentos no es que tiene latas provisiones primeros auxilios es más precario el equipamiento es agua sí es agua porque generalmente permanecen aquí un rato y bueno luego este obviamente que depende de cuál sea la situación concreta este pero lo que estamos viendo aquí es agua y bueno estas personas nos decían que seguramente íbamos a guardar aquí un rato y luego íbamos a subir a nuestras habitaciones estas personas recordemos que te comentaba que fueron los primeros en llegar aquí vienen de Kiev de la capital y tristemente se han acostumbrado en estos días a estas secuencias terribles y en el caso de Kiev a una devastación brutal claro vamos a vamos a sumar a Nelson Castro a esta conversación está el profesor Manfredi Sánchez es analista internacional para el que recién se suma la transmisión él está en Washington es profesor de Georgetown y está también Nelson Castro Nelson te escuchamos bueno siguiendo este trabajo tan extraordinario de Carolina y de todo el equipo y esta realidad con tres cosas para marcar y esto es información Diego Macron hoy habló y dijo dos cosas primero Francia no está en guerra contra Rusia tema importante para tenerlo en cuenta ¿qué quiere decir esa frase? es una frase de incógnita porque efectivamente en el contexto de lo que se está hablando hay indiscutiblemente un fenómeno a tener muy en cuenta en Europa hay temor de que la guerra se extienda a Europa en Alemania hay una encuesta que se hizo se terminó en la mañana de hoy yo hablaba hoy con colegas alemanes al mediodía que demuestran que demuestran que un 60% de la población tiene miedo de que la guerra llegue a ellos este es un punto para tenerlo en cuenta bien vuelvo a Nelson el profesor iba sintiendo perdón Caro te escuchamos Caro amoroso si bueno aquí estamos esperando seguimos aguardando les preguntábamos por supuesto a las personas locales que son la mejor referencia cuánto tiempo estimaban y nos decían esto como no sabemos puntualmente el motivo de la sirena pero probablemente sean apenas algunos minutos más y luego ya subiremos a nuestras habitaciones también es cierto que digamos llevan lo hacen con mucha templanza en medio de por supuesto esta situación tremenda pero porque en estos días desde hace ya muchos días se han acostumbrado tristemente a este sonido pero bueno nosotros es la segunda vez que lo experimentamos y bueno realmente no deja de ser de generar mucho nerviosismo porque uno piensa bueno si me dijeron donde quedaba y de repente ante estas situaciones no sabes como te responden los reflejos si tu cabeza recuerda exactamente el recorrido que tenés que hacer para llegar porque bueno es mucho el nerviosismo que te genera bajo estrés es más difícil por supuesto recordar fijar la información es un contexto absolutamente traumático que estás viviendo y completamente nuevo también para vos sí 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 absolutamente bueno también pensaba que en esta ciudad realmente hay ahora mucha mucha gente por los miles y miles de desplazados que han venido desde otros puntos y hay mucha gente que se concentra en lugares públicos a nosotros nos tocó escuchar el ruido de estas mismas sirenas yo no sé cuánto lo lograron captar porque nosotros estamos en el exterior en el balcón pero realmente se escucha bastante fuerte obviamente y la primera vez que lo escuchamos nosotros estamos en un lugar con una concentración de gente muy grande Diego y que quizás en algún momento se puede recuperar el fragmento para darte dar cuenta de que como además se suma a esta crisis de desplazados hay mucha gente concentrada en lugares públicos como esta estación de tren y cuando sonaron las alarmas aquella primera vez realmente vimos una avalancha de gente y personas que preguntaban pero esto es un simulacro no esto es bueno empiezan las versiones cruzadas no esto es en realidad tránsito que detectaron algo algo digamos alguna aeronave o algo en el tránsito aéreo realmente se empieza a generar esa suerte de sensación de pánico agravado en el caso de la situación anterior por la concentración de gente que siempre por supuesto agrava y tensa mucho más una situación así quiero preguntarle al profesor Manfredi Nelson Castro recién que se sumó a la transmisión decía Europa tiene miedo a que se extienda la guerra y no en el tiempo sino en la geografía que Europa entre en guerra y ahí aparece Macron con esta declaración Francia no está en guerra recordemos además que se dice que el único que tiene algún tipo de contacto telefónico de llegada con Putin es Macron sí no me cabe duda por las razones que sean en diciembre Merkel terminó su mandato y ella sí tenía una relación muy cuidada con Putin hablaban con bastante regularidad pero ahora mismo la única persona que puede tener algún tipo de contacto es Macron recordemos además que en Francia estamos en plena carrera por las presidenciales y Macron se está jugando su reelección le ha jugado una buena carta porque el partido que podía hacerle algún tipo de competencia liderado por Marine Le Pen ha salido huyendo ha hecho alguna propaganda con Putin en el peor momento para la extrema derecha francesa esto ha favorecido y ha reforzado esa imagen ese liderazgo jupiterino que le gusta a Macron de verse en el centro de la escena controlando la política europea eso no me cabe duda le gusta y le favorece Nelson tenías más información estabas enumerando algunos puntos de cosas que habías visto durante el día el otro punto importante es algo que ha pasado inadvertido para muchos lo han recogido algunos algunas fuentes es una conferencia que dio a sus altos mandos el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko en esa conferencia de la cual trascendió un fragmento de minuto y medio Lukashenko informa parte de los planes de Putin que incluyen una avanzada aún más insistente sobre Ucrania y un desembarco de tropas en Odessa es decir en la zona del Mar Negro lo que representaría un ataque absolutamente sorpresivo para las fuerzas ucranianas que hoy no tienen capacidad de pararlos y significaría un ataque en pinzas sobre territorio ucraniano al cual hay que tenerle muchísima atención y forma parte de una estrategia que se terminó de definir el 18 de enero entre Putin y su ministro de defensa en el Kremlin un dato importante para tener en cuenta paradojal y que no sabemos qué generará la familia la familia materna del ministro de defensa de Putin es ucraniana profesor hay este tema que menciona Nelson Castro es muy importante porque hay un montón de rusos que tienen parientes en Ucrania son pueblos muy próximos y la paradoja es que podría un soldado ruso estar a lo mejor bombardeando un edificio donde vive algún pariente algún amigo es decir son pueblos hermanos que están bombardeándose y esto podría generar dicen algunos alguna resistencia dentro del propio ejército ruso si a mí a mí no me cabe duda esta idea de que hay una etnia rusa fuera del territorio para entendernos incluye también Estonia o Letonia con casi un 25% de la población estamos hablando de poblaciones con los mismos patrones culturales el mismo idioma por supuesto y una cierta conexión incluso familiar esto puede ser un elemento determinante a la hora de buscar esto que también estaba explicando la periodista Carolina Amoroso esas redes de resistencia que van por debajo y que no hacen ruido pero que funcionan van a ser determinantes para esto yo creo un poco en línea con lo que mencionábamos antes que un desembarco en Odessa generaría más inestabilidad aún y más problemas para extender la guerra hacia la geografía digamos de Europa Occidental en todo caso y yo creo que este es el objetivo estratégico de Putin Ucrania quedaría partida hacia el este por el Donbass en Odessa hacia el lado occidental y si puede tomado Kiev eso sería un país completamente hecho un queso brujer para entendernos Jessica si quiero quiero volver sobre la amenaza nuclear porque hasta ahora la mayoría de los analistas descartan esta posibilidad a pesar de que lo esté planteando la propia Rusia y mi pregunta es ¿qué tan posible es esto? y además ¿qué tan preparado está o están en refugios antinucleares? ¿por qué lo pregunto? hubo una mención muy fuerte esto no está confirmado por parte de Rusia que la familia de Putin estaba en un refugio antinuclear pero no lo pregunto específicamente por esa información sino en general ¿cuál es la preparación que existe en un escenario si es que existe? Lo interesante de la doctrina nuclear es lo muchísimo que ha avanzado en los últimos 40 o 50 años aunque haya permanecido como mencionaba antes fuera del radar seguimos pensando en la destrucción mutua asegurada como el modelo de suma cero le doy al botón tú le das al botón y todo desaparece este ya no es el modelo hacia el que vamos precisamente porque las armas son más precisas porque hay mayor capacidad para apuntar con precisión como vimos precisamente en la guerra de Siria donde se hicieron pruebas no nucleares pero sí con misiles de alta precisión se dice que estamos en un entorno más inestable porque no hay un problema de destrucción mutua sino que puedo ir probando hasta intentar generar un impacto muy grande muy definitivo en las líneas enemigas por eso y esta es la paradoja nuclear del actual modelo estamos en un modelo más inestable que en el de hace 30 o 40 años esta es la paradoja Nelson bueno este es un tema muy delicado y que Rusia lo tiene no solamente como elemento de amenaza hay que tener en cuenta que Rusia tomó Chernobyl y va tomando las centrales nucleares de Ucrania es decir Rusia le asigna importancia al control de todo el material nuclear que hay en el territorio de Ucrania hay que recordar Guido que obviamente sin saber lo que vendría en el futuro Ucrania en la negociación que tuvo con el gobierno de Rusia tratando de buscar una paz que efectivamente no se logró se dio graciosamente gratuitamente sin ningún tipo de condicionamiento todo su arsenal nuclear gran parte del arsenal nuclear de la Unión Soviética estaba en Ucrania para tener en cuenta estas paradojas de la historia y Ucrania para conocedor de esta situación de animadversión porque quiero decirles una cosa y esto lo vivimos nosotros cuando fuimos a Ucrania y lo está viendo además Carolina está en la base de la resistencia los ucranianos no quieren volver a ser rusos la experiencia de la Unión Soviética fue letal no quieren volver a ser parte de Rusia y entonces como búsqueda de esa tranquilidad dijeron le cedemos el arsenal nuclear y nos quitamos un problema miramos hoy la paradoja de la historia como nos pone porque si hoy Ucrania tuviera ese dominio sin duda tendría una posición de negociación frente a Rusia que hoy no tiene profesor que cree usted que desencadenó el ataque de Putin sobre Ucrania porque uno podría pensar que la situación venía estable hace mucho tiempo Rusia teme que Ucrania se convierta en una base desde la cual la OTAN u Occidente puedan bombardear o revista un peligro militar hacia la propia Rusia pero ¿qué pasó de diferente para haber tomado esa decisión? Yo marcaría dos elementos principales por un lado la retirada de Afganistán por parte de Estados Unidos y el interés esto lo podemos leer en cualquier documento de la política exterior norteamericana solo tiene interés en lo que pasa en Asia hacia Pacífico en particular en China y quiere ir desentendiéndose de todos otros problemas o conflictos una y otra vez le pide a los europeos que se hagan cargo de su seguridad y su defensa inviertan más etcétera y el segundo elemento es económico hay un crecimiento de los precios del crudo y también del gas que permiten abordar esto con mayor riqueza por decirlo de alguna manera y con mayor dependencia para los europeos que no es poca cosa el gran salto adelante entonces sería uno que Estados Unidos quiere mirar para otro lado y bueno pues ahora es un buen momento y segundo hay más recursos que nunca yo marcaría estos dos grandecitos la verdad que que hay claridad en esa lectura no había escuchado un análisis de esas características voy a retomar contacto con Carolina Moroso que está allí ahí la tenemos una videollamada Caro si ya pasaron algunos minutos y hay te diría tranquilidad aquí así que bueno en el día de mañana intentaremos también recabar información sobre qué son estas sirenas que se han venido escuchando a lo largo de estos días si son alarmas por algún tipo de o por naves detectadas contá dónde estás porque hay gente que se va sumando al programa o va dónde estás exactamente mostrá si querés un poquito lo que se pueda mostrar bueno a ver hace algunos minutos nosotros estamos transmitiendo en vivo para este programa para hacer una vuelta más y sonaron las filenas ustedes las escucharon mientras estábamos en la transmisión este bueno como nos indicaron nos dirigimos hacia abajo nosotros estamos en un piso en un cuarto piso y lo que funciona como refugio en este hotel en el que estamos es una suerte de bar hoy de venido en refugio donde están estos bidones con agua y vasos de vasos plásticos y donde la gente viene a refugiarse pero la verdad es que incluso hablábamos con una persona de la recepción bueno venimos por acá por esta escalera ojo que se corta Caro ojo que se corta vas a tener que volver a la posición inicial ahí está ahora sí ahora te escucho ahora sí estamos bien bueno nosotros bajamos los cuatro como siempre se indica que hay que hacer en el caso de las sirenas ahora ustedes ven que transcurrió un periodo relativamente corto de tiempo algunos minutos apenas se acercó una persona de la recepción a decirnos que en algunos minutos si queríamos podíamos volver a subir ellos reciben una suerte de alerta en sus celulares diciendo algo digamos si la situación es grave o si la permanencia o si la permanencia en los refugios tiene que ser más extensa reciben una alerta y se comunican directamente habitación por habitación también entonces esto es un poco el panorama aquí en donde nos estamos quedando en el VIP no volvimos hace un rato nada más y nos toca otra vez escuchar las sirenas como habíamos escuchado en la tarde de hace algunos días apenas dos días Cecilia Bufle Sí, Caro escuchábamos con la sirena también una voz una especie de megáfono como un anuncio en la calle para todos los que estaban allí o que podían escucharlo ¿cuál es el aviso? ¿qué es lo que se le avisa y se le indica a la sociedad cuando suena esa sirena a través de esos megáfonos? Bueno nosotros no llegamos a escuchar eso y además bueno está obviamente la barrera idiomática en ese caso realmente no 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 comprendemos este ucraniano es a mí al menos me resulta bastante difícil comprenderlo ya llevamos varios días trabajando y realmente es bueno difícil de comprender ¿no? Hemos tenido personas que nos han asistido con traducciones y demás pero es difícil de comprender pero bueno ante cualquier duda siempre la indicación es bajar obviamente a los refugios ante el ruido de las sirenas que además un poco lo tapa todo ¿no? entonces escuchamos eso y bueno como ustedes vieron hicimos ese trayecto de bajar hacia este bar en un subsuelo de los que han venido ahora en un refugio ahí estamos eso es el trayecto es lo que estamos viendo esto es lo que hizo hace instantes Carolina Moroso y todo el equipo de TN allí en el hotel donde están tienen que bajar a lo que funciona como un bar que hace las veces de refugio de búnker allí vemos hay agua preparado esto es lo que está ocurriendo ahora en el VIV donde está nuestro equipo Osvaldo Carolina en estos momentos están bombardeando Kiev ustedes ahí tienen manera de enterarse la gente de esta ciudad tiene manera de enterarse de lo que pasa en otras regiones de Ucrania en este momento bueno te diría que en todas las pantallas están por supuesto los noticieros locales y la gente intenta seguir todo lo que puede las noticias hubo un ataque contra una torre de televisión eso por supuesto fue noticia en el mundo por lo que significa afectar las comunicaciones y la información en un contexto como este pero la gente está muy siguiendo muy de cerca lo que pasa en cada rincón del país desde sus teléfonos celulares y como te digo recién esta persona nos contaba la persona del hotel que nos vino a decir que estuviéramos tranquilos que creía que en apenas algunos minutos ya subíamos sin ningún inconveniente esta misma persona recibe alertas en su teléfono yo tengo la misma información de que en Kiev se han escuchado explosiones por parte de un colega que está allí Joaquín Sánchez Marinho me informaba nuevamente de hecho hablábamos temprano en el día de hoy cuando se escuchó una explosión o más temprano mejor dicho en el día de hoy cuando ya caía la noche se escuchó una explosión y nuevamente se ha escuchado realmente se esperaba una noche muy difícil en la capital y así lo está haciendo bien vamos a volver con Nelson que tiene información y después vamos a seguir charlando también con el profesor Manfredi Sánchez Nelson te escuchamos bueno hay un elemento más para tener en cuenta en relación a algo que ayer marcábamos Diego que es la interna de Putin que es es fuerte y está creciendo hoy ya fueron dos los empresarios importantes de esta llamada oligarquía rusa que dieron declaraciones que tuvieron repercusión en medios de Londres y también de Alemania diciendo no entiende textual no entendemos por qué Putin está enviando a matar a nuestros jóvenes esto tiene dos consecuencias primero claramente que están muriendo soldados rusos y este es un costo político alto para Putin y el otro es que efectivamente la demora de la guerra está indicando que esto no es un paseo en los planes iniciales de Putin de este documento que se conoció que tiene fecha el 18 de enero las operaciones de la planificación de Putin marcaban el inicio de las tareas de combate de la invasión el 23 de marzo de febrero y como fecha límite de cese el 6 de marzo estamos a tres días es decir en esa planificación de Putin se daba como un máximo de 15 días la fecha en la cual entendía el gobierno Ucrania hubiera caído no parece hoy que esto estuviera tan cerca de ser logrado pero esta es la información que te voy compartiendo que van difundiendo los medios europeos con fuentes muy fidedignas de origen en la plena Moscú Profesor Manfredi ¿qué puede agregar acerca de la resistencia interna que pueda tener incluso dentro de su propio gobierno si es que esto está sucediendo Vladimir Putin? En línea con lo que se mencionaba una de las ideas de un golpe maestro en 15 días es evitar toda la discusión interna cuanto más tengas que demostrar que era una buena idea y que tienes logística recurso tiempo y dinero más tiempo das a los demás para organizarse me refiero a la resistencia ucraniana a la sociedad civil a militarizar también a la opinión pública europea para tomar conciencia del peligro que supone esta guerra y por supuesto yo siempre indico yo no creo que haya una resistencia fuerte en su núcleo duro no la hay porque forma parte de un mismo sistema sus generales no le van a decir nada lo que me planteo es cuándo y en qué medida los coroneles o los capitanes van a empezar a plantarse van a decir por aquí no podemos ir en una guerra de 15 días puedo aguantar y malvivir en una guerra de 15 meses necesito logística necesito hospital de campaña necesito gasolina necesito armamento y ahí es donde las sanciones económicas empezarán a dar resultado ese es el objetivo que se alargue la guerra que sea imposible financiarse con el ánimo de generar cierto debate interno pero cuidado las sanciones económicas no van a derribar a Putin en 15 días ni en un mes ni en tres eso es seguro de hecho profesor y también Nelson el canciller ruso y dijo bueno si nos bloquean Rusia tiene otros muy buenos amigos esto es así Diego es un punto importante ahora hay que tener en cuenta algo que también marcan los analistas que está en la mente de algunos de los que alrededor de Putin por lo menos analizan las cosas el fantasma Afganistán esa situación está presente también en algunos de los que analizan lo que significaría la extensión del conflicto Afganistán era un país que no tenía ninguna posibilidad de resistir a la Unión Soviética desde el punto de vista de las fuerzas formales sin embargo la Unión Soviética tuvo que retirarse de esto así que ese es un fantasma que está presente también por lo menos esto lo doy como información en las cercanías de Putin bien Caro te escuchamos estamos viendo también estás allí en el Viv esto es Ucrania por supuesto en el refugio lo que antes era el bar y ahora funciona como refugio en el hotel porque sonaron las sirenas de alarma sí y acá estoy viendo que hay alertas por sirenas tanto bueno por supuesto en Kib Kib o Blast el Viv menciona el Viv estoy leyendo ahora un medio local actualizado a las 2.22 de la madrugada hora local Odessa Poltava o Blast qué es lo que estás leyendo qué es esa información de dónde proviene un tuit de un medio local donde actualizan el nivel de información casi al minuto que hay en las redes de los medios locales es realmente muy útil también hay grupos de Telegram una pareja que está aquí en el refugio y que vienen de aquí me mostraban los grupos de Telegram que ellos siguen y que fue a partir de este grupo de Telegram que deciden dejar la habitación y escucharon las sirenas y vinieron aquí al refugio pero con respecto a lo que ustedes me decían de la información y de cómo la gente se mantenía actualizada y de cómo iban chequeando porque por supuesto en este clima de tensión máxima también hay información cruzada bueno muchos de ellos recurren a las redes sociales a la mensajería por supuesto siguiendo a determinadas fuentes oficiales o a determinados medios locales en cuya información pueden confiar justamente para entender cuál es la situación que están viviendo porque la verdad es que vos escuchás una sirena nosotros mismos y no entendemos qué es no se llega a escuchar lo que dice la voz en el megáfono en nuestro caso ni siquiera lo comprendimos con lo cual también genera mucha incertidumbre bien profesor Manfredi quiero preguntarle quiero también contarle a la audiencia si está sumando Lucía Salinas y Rolo Barbano aquí a la mesa profesor Manfredi Yuval Harari en The Guardian publicó un artículo en donde plantea que Putin ya perdió y lo que dice es que la resistencia será enorme de que cada gota ucraniana derramada generará más resistencia más identidad más orgullo por el país y usted planteaba una cosa y es que si se alarga el conflicto puede crecer la resistencia interna dentro de la propia Rusia es decir no era tan buen plan como Putin había planificado entonces esto y la pregunta es esto podría hacer que Putin ataque con más crueldad y más fiereza y armas de otro calibre de otra naturaleza para resolver la ocupación de Ucrania a mí a mí no me cabe duda yo creo que el error estratégico de Putin es hacer lo que llamamos una guerra de invasión no leí ningún informe que apostara por esto ¿por qué? precisamente por esto que mencionamos porque la guerra de invasión te obliga en esa señal que mencionaba Nelson Castro ¿no? el fantasma de Afganistán te obliga a quedarte te obliga a controlar te obliga a tener el control territorial de un país que es gigantesco que tiene 44 millones de ucranianos que tiene enormes poblaciones urbanas y rurales controlar un país de ese tamaño es imposible por eso la opción estratégica siempre fue devastar el país provocar un gobierno en el exilio y crear un gobierno de ocupación una suerte de junta que apoyara a la manera de Bielorrusia en la medida en que eso se extiende en el tiempo si podemos ver contestación y no me cabe duda en ese artículo y en algún otro ¿por qué hemos perdido ya la guerra? nos podríamos plantear en primer lugar por el creciente aislamiento del gobierno de Putin y es importante a la manera de Macron señalar no es una guerra contra Rusia es una guerra contra Putin en segundo lugar porque las sanciones económicas aunque son lentas van generando descontento en ese equipo tan cercano que trabaja con él en los oligarcas que financian las aventuras militares en los generales que se enriquecen con las subvenciones con los suministros y con otras actividades y si esta guerra se extiende en demasía de repente el dinero empieza a escasear la virtud empieza a escasear y alguien se puede plantear es el momento de cambiar en el momento en que cambie Putin podremos entablar decíamos antes negociación diplomacia disuasión yo creo y este es un poco por concluir creo que va a ser muy complicado que Putin ceda y la solución estos días recuperábamos algunas fotos de aquella y yo les animo a ustedes a revisar cómo quedó Grozny cómo quedó Chechenia totalmente arrasada totalmente bueno 20 años después seguimos reconstruyendo aquella zona eso es lo que me temo y eso es lo que me me apena en este momento muy bien quiero agradecerle al profesor Manfredi y mientras vamos viendo esto es el recorrido que hizo Carolina Amoroso y todo su equipo desde alguno de los pisos del hotel donde están alojados ahí en el VIP hacia esas escaleras abajo donde está funciona un bar que opera en este momento luego de la sirena de emergencia por la posibilidad de caída de bombas o de ataques como refugio estas son imágenes que tienen algunos minutos nada más de Zuman Rolo está Lucía Salinas también quiero preguntarle a Nelson Castro hay poca información que tenemos de lo que pasa dentro de Rusia los primeros días ya va una semana vimos manifestaciones en algunas ciudades en San Petersburgo y vimos detenciones dos mil o tres mil personas fueron detenidas y acalladas en Rusia y después no tuvimos muchísimas más noticias de la represión de las manifestaciones contra la guerra en Rusia ¿se sabe algo más al respecto Nelson? tres cosas más te señalo digo hoy circuló en Rusia un video de Alexander Navalny el preso político más relevante que tiene Putin Navalny apoyó las protestas contra Putin diciendo Putin no somos los rusos estamos con el pueblo ucraniano definición muy importante muy importante e instó a la gente a seguir protestando fíjate vos la cantidad de detenidos que estás hablando Diego tres mil o cuatro mil personas lo cual está indicando el nivel de decisión de la gente a manifestarse los que sean primer punto segundo punto hoy como elemento de búsqueda de apoyo y como idea de los proyectos de Putin en Ucrania apareció en Bielorrusia Yanukovych Yanukovych fue el presidente ucraniano prorruso que bueno fue derrocado por la rebelión de los ucranianos y un tercer punto para tener muy en cuenta en relación a esta oposición interna a Putin la orden de Putin es de acallar estas protestas inmediatamente de cerrar todos los grifos de información y de crear falsos perfiles de periodistas dentro de Rusia con una actitud claramente crítica de los que se manifiestan contra Putin y se ha visto que algunos de estos perfiles no son ni más ni menos que personas de la KGB que siguen operando Rolo Barbano Nelson ¿cómo se puede describir la libertad de expresión en Rusia? vos decías de los perfiles de acallar a las voces disidentes pero en los tiempos normales hay plena libertad de expresión ahora ¿qué está pasando justamente con condiciones que ya sabemos que son difíciles para el periodismo? No absolutamente la posibilidad de expresarse independientemente por parte de los periodistas es muy difícil algunos me consta han sido detenidos brevemente a otros les retiraron las cámaras si vos ves Rolando es muy interesante el punto no ves filmaciones oficiales de los corresponsales en las protestas en las protestas los corresponsales extranjeros en las protestas inclusive medios importantes se están valiendo de lo que están aportando los manifestantes los que están y entonces suben videos esto es producto del férreo control que el gobierno de Rusia está imponiendo sobre la tarea de la prensa independiente tanto local como extranjera y un punto más que agrego esto de la creación de perfiles pseudo periodísticos no solamente está ocurriendo en Rusia está ocurriendo en Ucrania en Ucrania también la gente empezó a escuchar a través de algunos canales del streaming que había pseudo periodistas ucranianos que apoyaban a los rusos se hizo un trabajo de inteligencia ahí coadyuvó mucho Facebook una indicación muy clara desde los Estados Unidos y se identificó hablando por lo menos a tres periodistas dos varones y una mujer que en definitiva eran pseudo periodistas eran fundamentalmente figuras inventadas para liberar este mensaje supuesto a los ucranianos de que había ucranianos a favor de los rusos hay una batalla en las redes también para doblegar para quebrar el espíritu patriótico de los ucranianos Osvaldo Bassan tiene un elemento muy interesante es de qué modo se hace saber lo que está pasando como es en los comentarios de los restaurantes lo que pasa es que sumando lo que decía Nelson para romper esa barrera de información los rusos no están teniendo información de lo que está pasando en ucrania han tenido una idea muy muy creativa que es una cosa que no está controlada son los reviews de los restaurantes cuando vos entras esos sistemas donde vos entras a los restaurantes y decís qué te pareció opinás lo que te pareció lo que comiste en ese restaurante los ucranianos están pidiendo que gente de todo el mundo entre en los restaurantes en las páginas de los restaurantes rusos y que cuenten lo que está pasando lo que Rusia está haciendo en ucrania es una manera que tienen desde ucrania y desde todo el mundo para contarle a los rusos sin que pase por la censura para contarle a los rusos lo que está pasando ahora en ucrania Pablo de León Nelson recién Carolina nos mostraba cómo sonaban las sirenas en el VIP fueron y está el equipo de TN en el refugio allí en el hotel mientras tanto hay detonaciones en una estación de tren en Kiev y en un puerto del sur todo esto en paralelo a una reunión que se estaría preparando para mañana entre Rusia y Ucrania y me hace acordar a los otros días cuando terminó la reunión en Bielorrusia y Rusia atacó de inmediato le parece que acá hay una estrategia de Putin de jugar a las dos cosas a la diplomacia pero en paralelo mostrar todo su poderío claro efectivamente esto es muy importante digamos y en la manera en la forma que él pueda poner el pie negociar con una situación diciendo nos queda nosotros ya estamos acá este es un punto muy importante habrá que ver mañana qué pasa con la negociación si se lleva adelante o no y una de las cosas que se mencionaba en relación al expresidente Yanukovych es que Putin le habría exigido correrse hasta Bielorrusia para estar presente allí porque es parte de una propuesta del gobierno de Putin el gobierno de Putin busca la caída del gobierno de Volodymyr Zelensky esto hay que decirlo claramente y la instalación Putin no quiere digamos que de idea de que está la nueva Unión Soviética y que Ucrania forma parte de una nueva Unión Soviética Putin lo que quiere es una fachada de país independiente con un gobierno pro-ruso y la presencia de Yanukovych allí en Bielorrusia por supuesto que da aire a toda esta estrategia y vamos a recordar que en los primeros días Putin tildó al presidente ucraniano de gobierno de de drogadictos lo recuerdan y nazis y es interesante este punto Nelson que charlábamos el otro día y es como se tiran con el mote de nazis porque también Ucrania comparó el el canciller a Putin con justamente Hitler entonces ahí como la historia la memoria colectiva de Europa juega la imagen fuerte en la batalla cultural de lo que representa Adolf Hitler bueno las dos veces que fue bombardeado Kiev una vez fue por orden de Hitler y la otra ahora por orden de Putin Lucía Salinas Nelson ¿cómo vas analizando el frente interno también para Rusia? Empresas que se han retirado del país las sanciones económicas deportistas atletas que han sido retirados de competencias artistas que han sufrido también el repudio de públicos extranjeros ante esta situación ¿cuánto puede complicar también al presidente ruso ahora esto que podría ser un frente interno? Es una incógnita esto lo que sí se sabe Lucía han aparecido dos de estos oligarcas que viven en Londres han comenzado a hacer declaraciones uno de ellos lo hizo a la televisión alemana otro a un canal belga según vi criticando fuertemente la decisión de Putin es decir claramente ellos marcando su oposición su sin sentido y reconociendo que esto afecta sus negocios que terrible que terrible provocación que es volver a hablar de Yakunovich a esta altura del partido cuando ya fue un presidente que fue echado por los ucranianos en el 2014 bueno efectivamente pero demuestra que para Putin es un valor muy importante hay que recordar aquel episodio Osvaldo es muy importante cómo se hizo porque también es una lección Diego vos lo hablabas con el profesor Manfredi exactamente Manfredi allí en Georgetown que hizo Occidente este es un punto que interpela a Occidente en el 2000 el recuerdo de la historia Yanukovych es electo en septiembre octubre de 2013 en el 2000 en noviembre del 2013 él decide terminar con una negociación que llevaba a Ucrania a incorporarse a la OTAN en enero y febrero del 2014 la gente sale a la calle porque veía una actitud claramente pro rusa que se veía y tenía consecuencias en la libertad política de la gente y mientras se produce esta revuelta Putin ataca Crimea y se queda con Crimea marcando que claramente había un plan específico y no solamente se queda con Crimea inventa esto ocurre se queda con Crimea para el 20 de febrero de 2014 para el 16 o 17 de marzo organiza un plebiscito increíble en donde aparece el resultado de 95% increíble a favor de que Crimea se anexe a Rusia y cuando decís increíble Nelson te referís a que estuvo claramente amarrado o que hay algo que desde afuera no se lee en esos números lo de increíble tiene que ver con el fraude nada tiene 95 de paraguas para el otro difícil Jessica vos si Nelson para repasar porque con la vorágine de las noticias se va perdiendo un poco quien queda como amigo de Putin estaba mirando recién en Rusia Today la primera noticia que abre ese portal que claramente es la voz oficial de Rusia es una declaración de Maduro diciendo es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso ahora que otra figura que otro presidente que otro líder en el mundo está apoyando fuertemente hoy a Putin es muy interesante tu pregunta de la votación hoy lo podemos ver de la votación y lo que vas a decir Nelson es un datazo del día contalo la votación en la ONU es un datazo para que vean como está Rusia cuanto apoyo cuanto empate es como a ver cuanto voto a favor abstenciones y en contra contalo en contra es decir en contra o sea a favor en contra de la sanción es decir a favor de Rusia estuvieron obviamente Rusia Belarusia estuvo Siria hay que recordar todo lo que ayudó a Putin al mantenimiento del régimen dictatorial y brutal de Al-Assad estuvo Eritrea un enclave allí increíble por supuesto estuvo la posición de Venezuela y no hubo más es interesante ni China le votó a favor a Putin China se abstuvo Nelson efectivamente eso es un elemento muy significativo de lo que representa porque cuando ustedes recién lo mencionaban el ministro de relaciones exteriores de Rusia dice Rusia tiene amigos estos son los amigos que le quedan a Rusia y es un problemón realmente más allá de la potencia que tenga Rusia pero estos son los que le han quedado lo cual ahora también genera después el desafío qué significa esto en los hechos concretos porque esto es otro punto digo vos te podés quedar con todos los votos y todo el apoyo y Putin puede seguir moviéndose por Ucrania cómodamente y matando gente así que atentos pero miráme quién es el amigo miren el amigo de Vladimir Putin él me explicó ampliamente toda la operación militar especial todo el marco en que se dio todas las amenazas y acechanzas contra Rusia yo noté en el presidente Putin serenidad sabiduría fortaleza moral y efectivamente yo le dije Venezuela ha resistido modestamente un país pequeño una guerra económica brutal las mismas medidas que anuncia Estados Unidos y Europa contra Rusia se le aplicaron a Venezuela completico en el año 2018 19 20 21 y dónde está Venezuela de pie victoriosa recuperándose produciendo construyendo avanzando esa es la verdad le dije así al presidente Putin fue lo que le dije bien muy bien vamos a recordar que hay un gran vínculo entre Venezuela y Rusia y que cuando estuvo en un momento muy crítico Venezuela el año pasado y que no se sabía si iba a haber una intervención o no aparecieron aviones con armamento y apoyo ruso y Venezuela se encargó de difundir muy clarito esas imágenes ¿no es así Nelson? sí efectivamente nosotros estuvimos en Venezuela con Maximiliano y lo que dice Maduro por supuesto que es mentira más allá de ese apoyo Venezuela está en la ruina y por eso hay millones de venezolanos exiliados pero Maduro pone un tema que hay que analizar por eso lo decíamos ¿qué efecto tienen las medidas económicas sobre el accionar de estos dictadores? vos ves que en Maduro la gente se muere de hambre la gente muere es castigada y sigue allí ojo con esto que es un punto importante para tener en cuenta para ver si las sanciones económicas tienen el peso que los ucranianos se están esperando y un punto más y cierro 10 segundos esto sí lo que complica es este plan que tenía Rusia de instalar bases militares en varios de los países de Latinoamérica eso también cambia como consecuencia de esto bien quiero cerrar con este dato que vale la pena recordar en esta votación de la ONU adivinen que hizo Cuba ya conocen la relación histórica de Cuba con la Unión Soviética etcétera que hizo hoy Cuba se abstuvo fíjense ustedes vamos a hacer gracias Nelson un gusto vamos a hacer un corte vamos vamos Rov vosotros vamos vamos y ¡Gracias!